¡Suscríbete al canal! Me dejaron un aviso estando yo en casa para ir yo con mis santos cuernos a por la edición Ha venido en un sobre, tenemos que tener suerte de que no haya venido aplastada Porque eso ya es un milagro muy... Esto de para echar la lotería porque te puede tocar Y como veis aquí vienen varios idiomas Ya que sabéis que las ediciones coleccionistas de Nintendo son multi De ahí que tengamos el asqueroso manchurrón verde este Gracias a Alemania, tenemos que agradecérselo todo a Alemania Vamos a colocar eso un poco para que salga el gato ahí marujeando Vale Pues lo que decía, gracias a Alemania tenemos ese manchurrón Vamos a abrir la edición Tengo que decir que ya he empezado a jugarlo en el juego pristolado de la consola Nunca lo había jugado antes porque en ese momento, en mi época de juventud no tenía la consola, ¿vale? Tenía lo que eran las otras típicas Vamos a abrirla No viene ningún precinto ni nada Ahí está Tenemos que ver aquí que dice que trae el juego La caja metálica, el pin y un póster ¿Te gusta? Yo creo que le quiere quitar el puesto a Baco Vamos a sacar esto que viene aquí como una especie de tira Ah, espérate, voy a darle la vuelta Ahí está Eh, no sale el juego Vale Aquí está el juego Y aquí que vemos que está agarrado con la pestaña Es el póster Ahora lo veremos Que está aquí cubierto Esto no se lo voy a dejar al gato porque Allí el que veis presente le gusta morder las bolsas O lo que sea plástico y no es plan, ¿sabes? Vamos a bajar la cámara Vale Esta es la presentación que tenemos Bueno, que se me escapa Decir que aquí tenemos el asqueroso logo otra vez Tenemos que agradecérselo a Alemania otra vez Madre mía, como los odio Me gusta Alemania pero para estas cosas no Porque me lo han guarreado Aquí veis que solo tiene un dibujo Vamos a abrirlo Puntos que vamos a verlos ya casi extintos El cartucho con el este en francés Y hago un manual, no Esto a Morraya que yo creo que se la podían ahorrar, ¿verdad? Y ponernos un manual del juego como Dios manda ¿Sabes? En vez de meter tanta porquería Que ya lo sabemos todos Vale, vamos a dejar esto por aquí ¿Y qué vemos por aquí? Tenemos la steelbook En relieve No sé si vais a... A ver si lo voy a conseguir Que se aprecie Ahí está Qué bonito Es un steelcase, un steelbook, perdón Ya que aquí no viene ninguna letra Y aparte detrás Con Skull Kit Vamos a abrirlo Y dentro vemos que viene Una especie de mapa Esperad Es como un mapa No sabría apreciarlo perfectamente Con el bordeado de la máscara Que tenemos aquí adelante Está muy bien Esta steelcase mola mucho Ya sabéis que a mí me gustan estas cosillas Y por aquí tenemos Vamos a ver si sale Ahí está Es un cartón simple Como estáis viendo Pero bueno Se lo han currado ¿Sabes? Y aquí tenemos lo que es el pin Vamos a abrirlo Tiene en un plastiquito De estos que podemos luego volver a guardarlo Está muy bien pensado Es hora que hagan estas cosas Aquí lo tenemos Qué preciosidad Por detrás nada Y vamos a abrirlo Ay, qué toque que le gusta Ay, se me ha salido movido Bueno, no pasa nada Aquí pone Nintendo 2000 2015 No sé si lo vais a llevar a apreciar ahí Y aquí tenemos Bueno, yo diría que es un pin ¿Vale? Pero cada vez que veo esto Me suena más imperdible que otra cosa Pero bueno Siendo que es un pin grande Biológico que pongan estas cosas Ya que si fuera un pin normal De pincho A lo mejor te sale así Cuando lo enganchas y esas cosas Está bien pensado Vamos a verlo de cerca ahora Cuando terminemos de ver el póster Que tiene muy buena pinta Mira qué presentación más bonita Vale Vamos a dejarlo aquí Y ahora vamos a ver el póster No gato, esto no te lo voy a dar a ti Que sé que te gusta Pero no A ver No quiero liarla Porque con los papeles llevo mala suerte Recordaros que De esta imagen A ver si consigo No estropear nada Vale Esa es la que más me gusta Es cartulina Y lo que estaba diciendo Recordaros que hay una Carcasa para la Nintendo Pequeñita Esa la New Pequeñita Que ahí viene esta imagen Para las dos partes de la De la consola Que se pondrían Aquí En este lado Y en el otro ¿Sabes? Que estoy buscándola Porque ahora mismo está agotada Pero eso supone que a España Tiene que llegar Así que En el momento que lo sepa O lo encuentre Os avisaré Por Twitter me refiero Porque no voy a hacer un vídeo Por avisar Solo A una cosa Vamos a dejarlo otra vez guardado Si consigo un marco Lo pondré ¿Sabes? Porque tiene muy buena pinta Este póster Y vamos a ver de cerca El pink Que casi se me olvida Bueno Aquí está de cerca El pink Como he estado comentando Está súper bien hecho Me encanta Bonito Eso de fondo es Baco cantando O sea no se refierra Y aquí tenemos Lo que son las letras Mirad La presentación Con el efecto ruboso De la caja Bueno gente Y aquí está Ya el conjunto Me falta la figura Que está puesta En la estantería Y no voy a ir a por ella Y cogerle tal Bueno Estoy mudo perro Ahora mismo ¿Vale? Recapitulemos El juego Con el asqueroso código La steel case El pin O imperdible O como queramos llamarlo En una cartulina así Enganchado todo Que está muy bien El póster Que está aquí escondido Todo presentado En esta caja Que es estupenda Y comparar el tamaño ¿Eh? Casi igual de grande Que lo que sería La caja de la consola ¿Eh? Increíble Y ya para completar Mi colección De Vale No tengo juego De la Nintendo 64 ¿Vale? Podéis apalearme Pero Completando la colección De Majora's Mask Me he hecho con la consola Y nada gente Espero que os haya gustado Este unboxing Con algo de retraso Por culpa de correos Y su forma de Contratar gente Y nos vemos En los próximos vídeos Que tiene que ser Prontito gente Pronto pronto Hasta la vista